Ok, everyone. Good evening and welcome to the English That's Work online session. This is the welcome session. My name is André Jerónimo Vargas and I'm going to be your tutor for this level. Buenas noches para todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a las sesiones del curso English That's Work. Mi nombre es André Jerónimo Vargas y yo voy a ser el instructor que va a estar acompañándolos durante este nivel. Bueno, les voy a contar un poco por acá. Les contaba antes de iniciar la grabación algunos. La idea del día de hoy es contarles de qué se trata esto, cómo se maneja, cuántos niveles hay. Me da la mecánica que va a tener el curso. Esperenme por acá un segundo. Espérenme por acá. Bueno, creo que ahí estamos presentando. Si no ven lo que les estoy mostrando acá, ustedes tienen que ver acá una plataforma aquí con un encabezado verde. Aquí tiene que decir English That's Work Level 1 y aquí les estoy mostrando la plataforma que ustedes tienen acceso. Pero antes de iniciar aquí con la plataforma y contarles de qué se trata esto de la plataforma, voy a hacer algo acá. Permítanme en un segundo. Vamos a hacer esto acá. Lo vamos a cargar de nuevo. Bueno, entonces les voy a contar de qué se trata esto. Entonces tenemos, yo usualmente organizo un plan de sesión. Estamos mirando cada uno de los puntos que vamos a tener acá. Hoy vamos a trabajar cosas que tienen que ver como de qué se trata esto. Entonces les voy a contar un poco de qué es esto de English That's Work. Y pues de qué se trata este programa, que tiene varios niveles. Entonces vamos a ir por acá. Yo había hecho algo antes por acá. Este curso, si ustedes entran a la página del SENA Virtual, hay una tercera pestaña que dice inglés. Esto viene de algo que se llamaba antes. Vamos a habilitar esto. Tenía un nombre muy parecido. Esto tenía un nombre muy parecido. Se me hizo por acá. Y esto llevaba antes por nombre que duró como desde el 2011 hasta el año pasado, que fue el 2022. Este año se renovó este sistema. Se llamaba algo como English That Work. El inglés punto work. Era como se conocía. Y había una cuestión que era beginner y estaba al nivel 1 al 9. Eran 10 niveles. Ahora, esto todo se ha renovado y ahora en el programa que están ustedes, es en el programa English That's Work, en el nivel 1. Esto traduce, English That's Work traduce el inglés que sí funciona. Quisiera mantener un nombre muy parecido por la recordación que tiene en el público esto que está acá. Y este programa ahora tiene desde el nivel 1, que es en el que ustedes están, que es el más básico. Y esto va hasta el nivel 13. Ahora, una cosa que me preguntan mucho también respecto al programa es lo siguiente. Perdón. Me preguntan mucho es, profe, y acá digamos si yo quiero, porque pues algunos de ustedes tienen cuestiones académicas o laborales, donde tienen que presentar los certificados y tienen que presentar cierta cantidad de horas de cursos que hayan hecho. Ustedes pueden hacer hasta cuatro niveles máximos en el escena virtual. Entonces, podrían estar haciendo hasta cuatro cursos al mismo tiempo. Estos cursos no tienen un prerequisito. Estos cursos, si ustedes quisieran ya para el siguiente nivel, pues ya están en este. Dicen, no, este nivel estuvo como muy sencillo, ya tengo conocimiento al respecto. Quisiera seguir en el nivel 3. Lo podrían hacer sin ningún inconveniente. Esto no tiene ningún requisito y se pueden inscribir así como lo hicieron con este. A final del curso les voy a hablar un poco más de esto. Aquí hay algo que se llama el CEPT, que es English Placement Test. Le dan clic ahí. Y ahí les va a aparecer un test de nivel, un placement test, donde les indica y les sugiere cuál puede ser el nivel que ustedes puedan tener. Pero pues igual ya están en este nivel, pues por el momento es hacerlo. Y ya después de que ustedes quieran interesar con otro nivel, pues lo podrían hacer. Eso pues referente a qué es este programa del English Das Work, cuáles son los niveles y como las generalidades de dónde salió esto que estamos hablando el día de hoy acá. Eso por ese lado. Permítanme un segundo. Ahora, vamos a seguir acá y vamos a hablar acerca de la modalidad. Entonces, para eso también, bueno, antes de ingresar a la modalidad, vamos a hacer algo que pues a veces parece muy sencillo, pero de pronto algunos de ustedes no lo saben. Y es cómo ingresar al curso. Entonces, vamos a ir aquí a nuestro navegador. Ustedes pueden ir aquí a Google, si quieren o el que quieran o en la barra también se puede hacer. Vamos a buscar acá escena virtual. Buscamos por acá. Hay varias maneras de ingresar a esto. A mí me parece la más sencilla de esta. Vamos aquí, escena virtual. Buscamos acá una parte que dice ingreso a cursos LMS, escena. Este LMS quiere decir Learning Management System, el sistema del manejo del aprendizaje. Le damos clic acá. Aquí con su número, con su documento y su contraseña, ustedes pues ingresan acá y le dan ingresar. Una vez hagan eso, les va a aparecer una pantalla, no como esta realmente. Vamos a intentar estar por acá. Les va a aparecer una pantalla como esta. Aquí yo voy a buscar porque tengo varios cursos. Les aparece algo que dice English Das Work Level 1. Ustedes le dan clic ahí. Y ahí ahora sí los lleva a una pantalla. Aquí les voy a mostrar la que les aparece efectivamente a ustedes, que sería esto que está acá. Bueno, entonces aquí ustedes van a ver que aparece el curso. Hay unos anuncios donde yo he venido dejando una información. Eso lo voy colocando en la medida que vamos avanzando. Por ejemplo, aquí está lo de la sesión online y todo esto lo van trabajando acá. ¿Cómo podemos ingresar al curso? Hay varias partes acá. No todas son tan importantes. Entonces ustedes ingresan acá e ingresan al curso. La parte más importante es esto que dice contenido del curso. Entonces le vamos a dar clic aquí donde dice contenido del curso. Aquí le damos proyecto y hay una parte que dice cronograma. Entonces vamos a mirar aquí esto del cronograma. Les voy a contar algo que tiene que ver con la modalidad virtual. Como en contraste con lo que tiene que ver con la presencialidad. Aquí dice que el inicio de la formación es el día 3 de noviembre, que fue el pasado viernes. Y este curso en realidad termina el 11 de diciembre, pero solo se reciben actividades. Vamos a hacer esto más grande. Yo sé que algunos de ustedes lo ven en celular. Ahora, el curso termina el día 11 de diciembre, que es un lunes, pero las actividades como tal, que se llaman acá evidencias en el SENA, pues que son los trabajos básicamente que hay que enviar. Esas actividades van a tener plazo hasta el día 9 de diciembre, que serían el día sábado, que serían dos días antes. Entonces, ¿cómo saben ustedes en qué vamos en el curso? Pues vamos aquí a cronograma, vamos acá y aquí les va a aparecer las diferentes fechas. Aquí hay unas actividades iniciales que yo les voy a nombrar en un momento. ¿De qué se trata? Estas no son calificables, pero pues las recomiendo hacerlas para conocer un poco más acerca del curso y conocernos un poco más. Y hay cuatro actividades que son las que son como tal calificables, que aquí llamamos evidencia. Ahora, respecto a qué días nos vemos y qué días se ven conmigo y qué días voy a estar acá, serían los siguientes. Entonces, aquí en el cronograma ustedes van a ver unas fechas. Está el día de hoy, que es el 7 de noviembre a las 7 de la noche. Ahí en el cronograma ustedes van a ver las diferentes fechas, pero para que no nos enredemos tanto con las fechas, es muy sencillo. Aquí los días que nos vamos a ver para las sesiones de acompañamiento van a ser los días martes y jueves del mes de noviembre, que sería el próximo jueves, la otra semana el martes y el jueves, el martes y jueves y los martes y jueves de la última semana. Entonces, esos son los días que nos vamos a ver con qué enlace, con el mismo enlace que están trabajando el día de hoy y con el que ingresar. Entonces, en la modalidad virtual hay dos cosas. Primero, acá estas sesiones que yo les menciono, donde yo voy a estar acá con ustedes los días martes y jueves de noviembre, esas sesiones van de 7 a 8, antecitos de las 8, un poquito pasadas de las 8, ¿sí? Ahí pues depende el tema, cómo nos vaya, cómo nos rinda, pero pues más o menos es una hora, poco más, un poco menos. Y estas sesiones no son calificables. Si ustedes no pueden asistir por la razón que sea a las sesiones que ofrece el curso, tanto con este o con los siguientes niveles en que ustedes participen, ustedes no tienen ninguna disminución de la calificación. Esto como tal es voluntario realmente, por los que quieran participar en los espacios de formación que son de acompañamiento. Estos espacios, es decir, se utilizan para dos cosas principalmente. Bueno, tres cosas principalmente. La primera, pues es para explicar el tema, que ya les digo dónde encuentran ustedes los materiales y todo esto, que eso pues también está aquí en el curso. Para la parte teórica y conceptual. La segunda, para abrir un espacio de práctica para los que quieran. Entonces sacamos al final de la sesión, terminamos la grabación y con los que quieran practicar, pues hacemos un espacio de práctica. Y tercero, pues para responder las preguntas que ustedes puedan tener, ¿sí? Porque a veces hay unos espacios también para que ustedes me puedan contactar, que ya los vamos a mirar, pero pues acá en vivo y en directo me pueden preguntar las dudas que ustedes quieran, abriendo el micrófono o por medio del chat, ¿sí? Entonces para eso es. Entonces, la primera diferencia con la modalidad presencial que tiene la virtualidad es que no hay como un horario establecido, pues está lo de las sesiones que vamos a tener de martes y jueves a las 7 de la noche, pero esas sesiones, pues son voluntarias los que quieran asistir. Ahora, que ustedes, pues, querían asistir pero no pudieron asistir o quieren adelantarse porque pronto en este horario obtienen alguna otra cuestión que les impide participar acá en la sesión en vivo, ¿cómo hacen ustedes para adelantarse de eso que se mantiene acá? Aquí en la parte, como yo les contaba, contenido del curso, aquí hay una parte que dice proyecto. Permítanme por acá. Actividades iniciales. Aquí donde dice, esto lo vamos a mirar después, una parte que dice sesiones en línea, grabaciones, sesiones en línea, ahí ustedes van a encontrar desde mañana, por ejemplo, ya van a estar la grabación del día de hoy y ustedes pueden adelantarse de esa manera de lo que se haga. Los enlaces, todo lo que se haga ahí en la descripción del video van a estar los mismos enlaces que se trabajaron acá en clase para que ustedes, pues, tengan acceso a eso. Bueno, entonces, la primera gran diferencia es que en la virtualidad, pues, no hay una participación obligatoria en un horario específico. Eso, pues, lo definen ustedes. Si quieren participar o quieren ver las grabaciones o quieren guiarse solamente con los materiales, eso es completamente válido. Y la segunda diferencia grande es que ustedes van a ver acá que iniciamos el 3 y en el cronograma se sugieren unas fechas de entrega. Aquí hay unas fechas de entrega que dice inicia, finaliza. Entonces, aquí tenemos que estas actividades iniciales están del 3 al 12, que sería este domingo. Aquí hay otra actividad que dice que el 3 al 12, otras que el 13 al 19. Bueno, y así consecutivamente. La cuestión es que acá, en la virtualidad, podrían presentarse dos casos extremos que no son muy buenos, pero podrían darse. Desde el día 3 de noviembre, que fue la semana pasada, el día viernes, hasta el día 9 de diciembre, perdón, sí, hasta el 9 de diciembre, que sería un sábado, dos días antes de que se termine el curso, todos los espacios van a estar habilitados. Entonces, podrían presentarse los dos casos extremos. El primero es que, pues, alguien ingresara el primer día y enviara todo. Pues, que tampoco tiene mucho sentido, pero de poder se puede, ¿sí? Que tampoco les recomiendo porque, pues, es bueno también mirar qué es lo que hay ahí. Entonces, podría pasarse ese caso. Hay otro caso que es un poco más común, por no decir que es mucho más común, que es que, pues, se entregue todo el último día. Hasta el último día, todo va a estar habilitado. El tiempo lo colocan ustedes, porque, pues, ustedes están presentando la modalidad virtual, donde, pues, se presenta esa flexibilidad, porque probablemente ustedes no tienen el tiempo para estar en una formación presencial, donde sí requiere, pues, que estar ahí con cierto horario. ¿Listo? Entonces, eso sería. No hay, como tal, unos horarios que sean obligatorios de sesiones. Hay unas sesiones que van a ser los martes y los jueves para que ustedes se vayan conmigo y trabajemos. Y hay unas actividades que hay que enviar y hay unas fechas sugeridas, pero realmente el plazo máximo sería el 9 de diciembre, que es un sábado, pues, para que ustedes entreguen todas las actividades y queden al día. Ya después de que pase el 9, el día siguiente, que es el día del 10, pues, ya se cierra todo. Yo califico lo que quede por calificar y el día 11 se da el listado de aprobados. Vamos a hacer un paréntesis ahí. No sé si ustedes, alguno, tendrá alguna pregunta de lo que hemos hecho hasta este punto para ir solucionando. Si quieren abrir el micrófono, lo pueden abrir. Si me quieren preguntar por el chat, también lo pueden hacer. Entonces, vamos a escucharlos un poquito. Listo. Por acá, Lisette, la escuchamos. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches, Lisette, bienvenida. Muchísimas gracias. Yo tengo una pregunta. Señora. Bueno, en realidad son dos. Tranquila, las que sean necesarias. Respecto a cuando dijiste que nos podríamos matricular en cualquier curso respecto al nivel que nosotros sintamos que tenemos. Digamos, si yo decido saltarme, no sé, al tercero o cuarto, obviamente después de la evaluación del test de conocimiento, si decido hacer el 4, 5, 6, pues respectivamente, ¿esos también son certificados? O sea, no importa si no empezamos desde el primero. Igual no certifican todos los niveles o cómo funciona eso. Ah, bueno, sí. Esa es una buena aclaración respecto a eso. Sí, Lisette. Bueno, entonces, digamos, miremos acá lo que yo les decía. Si ustedes, digamos, hacen el nivel 1, ¿cierto? Pues quedaría certificado el nivel 1. Ahora, para que quede certificado el nivel 2, tendríamos que hacer el curso del nivel 2, ¿sí? Si, digamos, por alguna razón nos saltamos al nivel 4, pues eso no se nos da el certificado del nivel 4, ¿sí? Lo que yo les comentaba era como por el contenido. Algunas personas a veces prefieren saltarse a otras. Sino que, pues, de pronto el interés, que eso es muy válido también, y muchas personas lo hacen porque necesitan los certificados para cuestiones laborales o académicas, sí tendríamos que hacer los diferentes niveles para que nos dé el correspondiente certificado, dicen. Eso sería como la aclaración ahí. Ok, muchísimas gracias. Y la otra duda que tengo es que, pues, yo hoy estuve revisando la plataforma y en donde dice, en la parte de mis cursos, ¿verdad? En proyecto hay una parte donde dice actividades de aprendizaje. Sí, señora. Yo descargué la guía, ¿cierto? Sí. Y donde dice actividades iniciales, pues, tiene ciertos pasos, ¿sí? Como secciones, y yo ya las realicé todas, o sea, todas me salen chuleadas. Entonces, no sé cómo, como si después hay algo más que hacer, o no sé, ¿me puedes explicar? Ah, listo. Bueno, eso lo vamos a explicar ahorita en otra partecita, pero estas actividades iniciales, o esto que está acá, esto, pues, digamos que hay algunas cosas que hay que hacer, otras que no son como tan obligatorias, porque pronto algunos ya las tienen listas, pero, digamos, la idea es también hablar de eso el día de hoy, cómo podemos empezar a trabajar, qué, pues, podemos empezar a revisar como para llevar las cosas en orden. Sí, pero sí hay varias cosas para hacer después de esto, pues, ya lo vamos a, 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 como explicar como con más detalle, pero sí, eso lo vamos a explicar para que todos lo tengan en el caso. Muy claro, porque yo entiendo que a veces esta plataforma, siendo muy sinceros y muy honestos, al inicio, no es tan fácil de entender, porque tiene como muchas vueltas en ciertas partes. Entonces, una vez ya lo hayan trabajado, muy probablemente va a ser más fácil, pero al inicio es un poco complicado, entonces, para eso estamos acá. Pero listo, Lizeth, cualquier inquietud también, estoy ahí al día. Vale, muchísimas gracias. Bueno. Listo, Johnny, díganos la pregunta. Y vamos respondiendo y vamos trabajando acá con ustedes. Puede ser por el chat, no hay ningún problema y ya, y ya le respondo. O pues, si tiene el micrófono ahí abierto, lo hacemos. Bueno, mientras Johnny nos comenta la pregunta, vamos a seguir con lo que estábamos acá. Entonces, les comentaba que acá, pues, en el modo virtual, pues no hay obligación de estar acá en las sesiones. Ustedes se pueden adelantar con los materiales o con las grabaciones y pues como tal, todos los espacios están habilitados desde el primero hasta el último día. Bueno, eso sería por ese lado de la modalidad. Ahora, tenemos el cronograma y vamos ahora sí a mirar lo que nos comentaba Lizeth, pues de que hay unas actividades y hay unas que dicen que actividades iniciales y hay unas actividades que dicen que son calificables y por calificar, pues vamos a mirarlas por acá como sería esta parte. Bueno, dice, profe, es que yo debo hacer el nivel 1 al 6, ¿me tengo que hacer anotar a otro? ¿Cómo tengo que hacer, profe, es que tengo el mejor con un malo? Ah, listo, bueno, en el caso, como les comentaba, yo sé que es el interés de muchos de ustedes, que es completamente válido, que algunos por cuestiones laborales o académicas necesitan completar cierta cantidad de cursos, pues para presentarlos como un requisito para la institución que sea, pues en este caso si ustedes necesitan hacer digamos del 1 al 6, pues ¿qué hay que hacer? Ustedes ya están inscritos en el nivel 1, ¿cierto? Ahora, si necesitan inscribirse del nivel 2, 3, 4, 5 en adelante, pues hay que hacer otra vez el procedimiento, incluso lo pueden hacer ya si quieren para que pronto pues puedan hacer como al mismo tiempo los cursos, los que quieran hacerlo, eso no es obligatorio. Como les contaba, pueden hacerse al mismo tiempo hasta 4 cursos del SENA virtual, ya después el quinto los bloquea, entonces ¿qué hacemos? Tenemos el nivel 1, ya lo estamos haciendo, vamos al nivel 2, ¿qué se dice esto por acá? Entonces vamos al nivel 2, acá, y pues hacemos la inscripción, pues como lo hicimos, acá nos pide una información, y aquí hacemos la inscripción como lo hicimos en el nivel 1. ¿Listo? Bueno, creo que por acá me pregunta Gabriel, nos dice, bueno, Gabriel nos comenta que esa primera evidencia hay que hacerla acá cuando están conmigo o cómo hay que hacerla, a eso vamos Gabriel, listo, esa es una muy buena pregunta Gabriel, bueno, por acá hay alguien que va a ingresar, entonces les voy a contar cómo se hacen estas actividades y cuál es el sistema para desarrollarlas, como yo les contaba, esto va a estar abierto desde el día 3, todo, todos los espacios, todos los lugares van a estar abiertos desde el día 3 hasta el día 3, 9 de diciembre, ahora vamos a mirar ahora sí las actividades como tal y qué hay que enviar, hay algunas cosas que no son calificables y otras que sí son calificables, que aquí hay una evidencia 1, 2, 3 y 4, que esas son las calificables y hay unas que son actividades iniciales que nos comentaba Lisette y Gabriel nos estaba comentando acerca de las actividades que ya son como tal evidencias, acá en el SENA llamamos evidencias porque queremos evidenciar que alguien pues entiende un tema y que pues tiene conocimiento al respecto pero básicamente también son pues trabajos o actividades a enviar, es la forma como más general que tenemos acá, es la forma general pero aquí en el SENA les llamamos evidencias como por una cuestión de organización, bueno, una cuestión administrativa que se tiene acá, entonces vamos a mirar acá, ustedes ven que dice actividades iniciales en el cronograma y se queda del 3 al 12 de noviembre, entonces ¿qué hacemos ahí? vamos a hacer lo mismo que hacíamos con anterioridad, entonces contenido del curso, vamos aquí a una parte, bueno aquí está el cronograma, vamos a ir a actividades iniciales, entonces hay tres actividades iniciales, dice realizar la actualización de los datos personales, realizar el diagnóstico de saberes previos y presentación en el foro social, entonces vamos a mirar cómo funciona esto, vamos a actividades iniciales, le damos clic ahí donde dice actividades iniciales, actualización de datos, diagnóstico de saberes previos, entonces acá ustedes cómo navegan, ustedes ingresan aquí al espacio de la carpeta, aquí dice actividades iniciales, le dan clic ahí, ustedes van a ver que hay unas fechitas hacia la izquierda y hacia la derecha, entonces con eso se pueden navegar, vamos a ir al siguiente punto, ahí nos da, inicio un listado, nos dice actualización de datos personales, entonces voy a hacer una aclaración, esto por ser el primer nivel pues lo hago, ya de pronto cuando ustedes estén en segundo o tercero nivel esto ya no les vuelvan a decir pero es una buena aclaración para lo siguiente, como hemos hablado algunos de ustedes necesitan esto como un requisito para diferentes situaciones, ahora algunas veces pasa que pues nosotros mismos no nos escribimos y nos escribió un tercero y nos quedó mal el número, no el número de las cédulas si toca a otro paso diferente, nos quedó mal el nombre, digamos era González es con S y es con Z bueno, entonces necesitamos tener que nuestro nombre aparezca bien por la razón que sea nos quedó mal, ustedes pueden ingresar siguiendo los pasos de este tutorial que aparece aquí que dice dar clic en el recurso educativo, ingresan, buscan una parte que dice aprendiz, registro de persona, aquí por ejemplo Gladys González tal vez era con Z y lo quieren con S por la razón que sea actualizan estos datos para que a la hora que se genere el certificado pues ya les salga con los datos que son, si por alguna razón no les permite el sistema hacerlo porque también pasa eso, por ejemplo el documento de identidad cambiarlo no es posible, tienen que acercarse al centro de formación más cercano del SENA y pues preguntar por la oficina de administración educativa, llevar su documento y ahí les hacen ese cambio para que ustedes puedan estar al día, bueno, entonces eso sería la primera actividad inicial, por aquí alguien me pregunta algo, vamos a mirar por acá, no Johnny, yo por el momento solo estoy acá en el nivel 1 y en el nivel 2 que tengo unos cursos también de nivel 2, bueno, entonces vamos a mirar acá, segunda actividad inicial, nos ha hablado Lizeth, entonces eso es para que lo hagan como por una cuestión administrativa, aquí dice un diagnóstico de saberes previos que es un sondeo, entonces ese sondeo ¿qué nos va a permitir? pues eso es para que el SENA conozca un poco más acerca de pues en qué nivel entran ustedes y pues para hacer lo que pasó este año, que se genere un nuevo programa pues teniendo como base esa referencia, entonces entramos acá, dice ver sondeo, aquí nos dice que son 5 preguntas, le vamos a dar clic acá y nos dice, pues nos pregunta como cosas del inglés, por ejemplo las preposiciones y aquí nos dan algunas opciones para seleccionar cuál creemos o qué no sabemos, aquí nos pregunta acerca de nuestra opinión acerca del aprendizaje del inglés, sí, son cosas en español pero más como un sondeo para conocer un poco más acerca de pues qué saben ustedes al respecto, volvámonos aquí un poquito, ya miramos actividad inicial 1, actividad inicial 2 y hay una actividad actividad o inicial 3 que es un foro social, ya les voy a mostrar por dónde podemos ingresar a los foros que es una forma más fácil, pero por el momento ustedes pueden ver ahí que se le puede dar clic aquí donde dice ver foro, vamos aquí al foro social, ustedes van a ver una cuestión que dice foro, vamos al primero que dice foro social y si ven que dice no calificable, vamos aquí donde dice responder y aquí hacemos una presentación, se sugiere que la hagamos en inglés, pero pues si no podemos hacerlo en inglés porque obviamente este es nuestro primer nivel, también es válido hacerlo en español, no hay ningún inconveniente, si ustedes ven acá, aquí las diferentes personas ingresaron, han hecho sus comentarios, ustedes ven acá, pero entonces ¿cómo pueden hacer ustedes su participación? ustedes van aquí a la parte de arriba, aquí donde dice responder y hacen su presentación, hello everyone, my name is Jerónimo Vargas, bueno, y aquí le colocan un poco, I am from Bogotá, I live in Cali, bueno, nos cuentan un poquito, I am a student, a teacher, a lawyer, una cuestión muy sencilla de dos o tres reglones, no tiene que ser tres, cuatro párrafos y le damos responder y esa sería la tercera actividad inicial, entonces para responder lo que nos comentaba Lizeth, esas actividades iniciales ¿para qué nos sirven? Vamos aquí en el cronograma, pues para primero, para conocer, para que el seno conozca un poco más de ustedes, pon el diagnóstico previo para que ustedes actualicen los datos y revisen si pues los tienen bien y para mí y para sus compañeros en el foro social, para darnos a conocer un poco y pues compartir ahí como un inicio, como una pequeña inducción de quiénes somos y eso pues como ustedes ven dice que no es calificable pero se sugiere que se haga pues para que sea como más fluido el desarrollo del curso y eso sería las actividades iniciales, lo que nos comentaba Lizeth. Ahora, esto si ustedes por alguna razón se les pasa el tiempo y llega el día 9 de diciembre pues también lo podrían hacer porque ese espacio va a estar habilitado. Listo, ahora, miremos acá y ustedes van a ver que aparecen otras 4 actividades que estas sí dicen todas calificable. Dice una que dice test, no se preocupen que de eso vamos a hablar el día jueves, no es tampoco tan complicado, algunos lo han intentado y pues no lo han aprobado porque pues no se ha dado la explicación, el jueves les explico con más detalle esto. Está una evidencia que dice foro, let's meet, es un foro como el foro social pero este sí va en inglés y pues hay que hacer algunas cosas ahí. Hay dos evidencias más, las tres y la cuatro, que dice presentación de una rutina diaria en un documento de PowerPoint o PDF, se hace una presentación de las cosas que hacemos durante el día con unos dibujos y video presentación que es presentar a un tercero. No nos vamos a presentar nosotros mismos si nos vamos a presentar a un tercero, por ejemplo, a un amigo, a un familiar o a una persona famosa hacemos una presentación en video pero pues en el transcurso del curso también se va contando eso. Ahora, ¿qué pasa si alguno de ustedes dice, yo necesito hacer esto pronto porque pues la otra semana ya me ocupo o no va a tener más tiempo? ¿Cómo puedo saber cómo lo tengo que hacer? Entonces, vamos aquí donde dice actividades de aprendizaje guía, van a ir a donde dice guía de aprendizaje y aquí dice clic para acceder al recurso educativo. Entonces, vamos a mostrarles acá y este es el documento que nos dice bueno, ¿de qué se trata esto y qué tenemos que hacer? Mi labor como instructor es pues contarles en el transcurso del curso esto mismo pero más charladito, sí, más como más molido, como más sencillo, pero pues aquí está lo que ustedes tienen que hacer. Entonces, aquí nos cuenta esto de qué se trata, bueno, qué tenemos que hacer, las evidencias, las actividades que hay que enviar para calificar y en la página 3 en adelante, por ejemplo, dice evidencia test, ahí nos cuenta pues qué hay que hacer, evidencia foro que sería la segunda, evidencia presentación rutina diaria que sería la tercera y, ¿dónde está la otra? la última, evidencia videopresentación y bueno, hay otro contenido ahí. Entonces, si ustedes quieren adelantar cosas y empezar a trabajar, este es el documento base pues sobre el que yo también evalúo lo que nos pide acá, ¿sí? Entonces, eso sería ahí. Bueno, entonces, eso sería lo que es el cronograma, las actividades iniciales, miremos ahora, aquí hay una parte que dice actividades de aprendizaje guía y aquí está la guía de aprendizaje y ustedes van a ver algo que dice componente formativo y son tres componentes formativos, aquí hay uno para las dos primeras semanas y dos para las siguientes semanas. Vamos a mirar por acá, alguien me pregunta, Lizeth, ¿sí? ¿la escuchamos? Es que ahí en esa sección donde estás después de lo de la guía de aprendizaje es donde yo te digo que ya todas esas sesiones me salen con el chulito azul. Ah, bueno, los que salen ahí con el chulito azul quiere decir que es que ya los ya los revisamos, pero no quiere decir que estén completas, simplemente porque entramos él no chulea y como que ya nos dio como cuando hacemos en WhatsApp que nos da el visto, ¿sí? Que pues lo miramos pero no quiere decir que necesariamente pues ya completamos lo que está ahí, ¿sí? Es como más como... Ah, ok, eso era lo que estaba confundida y yo decía, pero, y es que resulta que cuando yo ingresé no me aparecía el cronograma con fechas sino vacío, entonces yo dije no, pues estoy confundida. Ah, ok, sí, sí, Lizeth, esa sería la cuestión. Sí, el cronograma yo lo tuve que actualizar para que ya nos quedara bien, entonces estuve ahí trabajándole para que nos quedara lo más organizado posible y ya para hoy pues ya para empezar a trabajar, pero sí, originalmente estaba sin las fechas, solo con las actividades. No te preocupes, listo, cualquier inquietud pues ahí la vamos solvertando, para eso nos sirven también estas sesiones. Bueno, entonces... Muchas gracias. Bueno, Lizeth, entonces aquí ustedes van a ver que aparecen tres componentes formativos que serían como las unidades del curso, ¿sí? Como cuando tenemos un libro, pero pues de aquí no lo llamamos unidades sino aquí lo llamamos componentes formativos. Aquí para la primera semana, para la segunda, para la tercera y la cuarta y la quinta semana, la última, pues ya es como para enviar cosas que tengamos ahí. Entonces, esta semana, en teoría, porque como les cuento, en la virtualidad, ustedes podrían ver esto la próxima semana, si quisieran, no hay ningún inconveniente. Para esta semana y para iniciar, lo que yo les recomiendo es lo siguiente. Vamos, aquí están los diferentes componentes formativos. Les voy a mostrar uno, que es el primero, qué tiene, qué partes tiene para que ustedes lo revisen, lo trabajen y bueno, el día jueves ya les cuento un poco más, pero les voy a contar de qué se trata esto de los componentes formativos. Ustedes le dan clic ahí y si ustedes ingresan acá, él les da, como comentaba, les da un chulito acá, quiere decir que pues quedó como visto, ustedes ya pues revisaron como esa sección, pero pues no quiere decir que se completó todo. Acá en componente formativo le vamos a dar clic donde dice clic aquí para acceder al recurso educativo. Vamos a ir aquí de acá. Él nos abre una nueva página. Aquí nos cuenta que está el nivel 1, el contenido que vamos a tener. Bueno, aquí está. Pero a mí se me hace más fácil por acá hay un botoncito que dice ver contenido. Le damos clic ahí al contenido. Aquí le damos clic al contenido. Aquí dice, bueno, aquí nos presenta una introducción, hay un video para verlo, pero acá, después de que ustedes vean el video y nos cuenten un poco de qué se trata esto. Aquí en la parte de menú, aquí a mano izquierda, nos muestra pues los diferentes temas que vamos a tener. Voy a hacer esto un poco más pequeño para que se vea completo. Aquí dice introduction. Bueno, aquí está lo que les comentaba por esta parte. ¿Dónde está? Aquí dice categorías gramaticales, artículos definidos e indefinidos. Eso lo vamos a trabajar el día jueves. Sustantivos, bueno, démosle clic acá para ir pasando. Ustedes ven aquí que aparece el contenido ya. Artículos definidos e indefinidos. Aquí pues le podemos ir bajando, darle clic. Aquí ustedes van a encontrar que está el contenido y hay audios para que ustedes también los escuchen. Va pasando por acá. Y entonces aquí tenemos este, este uno, esta parte uno de este primer componente formativo donde hablamos de artículos, sustantivos, que eso lo vamos a trabajar el día jueves. aquí aparecen pues bastante vocabulario, bastantes cosas y al final ustedes van a encontrar que después de estos espacios aparece una actividad didáctica y dice realizar. Acá esas actividades didácticas son de práctica para que ustedes miren qué tanto entendieron del contenido que se presentó ahí. Ustedes le dan clic aquí donde dice iniciar y aquí pues nos da unos ejercicios de opción múltiple. Entonces seleccionamos cuál es el que creemos que es el correcto y le damos y le damos a enviar para ir mostrando y nos va mostrando si está correcto o incorrecto. A esto no tienen que enviarle pantallazos, nada así por el estilo. Lo que tienen que hacer es simplemente desarrollarlos pero para una práctica de ustedes, para entender como una cuestión formativa que tanto se entendió de ese tema que está acá. Pasemos al punto 2. Ustedes también ven acá que hay bastante contenido. Entonces lo que sugiero para iniciar es que ingresemos a ese componente formativo y vayamos desarrollando acá, bueno, leyendo y desarrollando las actividades que nos presentan acá. Eso sería como un punto 1 para arrancar. Acá que se me hizo por acá. Lo mismo con el 3. Ustedes van a ver acá que también aparece esto. Aparecen también aquí abajo unas actividades. Aquí por ejemplo este es de arrastrar. Listo. Ahí vamos. Bueno, esta no necesariamente es la respuesta correcta. Solo tomé la primera y la coloqué ahí y aquí abajo nos da la opción de revisar. Bueno, aquí no me dio. Cuando lo complete le aparece la opción aquí de revisar si es la correcta o no. Bueno, y aquí también hay un audio para escuchar y saber si se completa o no. Aquí está el cuarto. Entonces, en esta semana mi sugerencia es para ir avanzando en esto es que entremos acá por, como les comentaba, contenido del curso, proyecto, actividades de aprendizaje guía, componente formativo, hello, it's nice to meet you, hola, encantado de conocerte. Vamos acá y le damos clic para el recurso educativo. Ingresamos. Cerrémoslo aquí para mostrarles de nuevo. Ingresamos acá. Vamos a ver contenido y aquí en el menú pues vamos mirando el contenido de los diferentes temas que tenemos para esta semana. Y en la parte de abajo de esto que está acá aparece la síntesis como un resumen, el glosario, material complementario y si ustedes quieren pueden descargar este material aquí en la parte que dice descargar material le dan clic ahí y lo permite, lo descarga como en un archivo comprimido pero pues eso es queda como una página web que al abrirlo pues nos muestra lo mismo que está acá. ¿Sí? Eso sería lo que hay que hacer ahí. Bueno, eso sería por esa parte y como les comentaba pues la idea es trabajar esto para ir desarrollándolo y sobre eso que está acá por ejemplo este componente formativo 1 lo que nos comentaba Gabriel pues se va a hacer algo que es una evidencia de conocimiento que es el test que aparece acá. Ese test lo vamos a trabajar con más detenimiento del día jueves pero ya les muestro por dónde lo pueden encontrar de manera más sencilla. Y finalmente aquí donde dice sesiones en línea van ustedes a encontrar las grabaciones de lo que se haga los martes y los jueves. El día miércoles lo del martes y el viernes lo del día jueves. Entonces aquí las partes iniciales importantes aquí en contenido del curso cuáles son. Cronograma para que ustedes sepan qué es lo que tenemos acá en dónde vamos. Las actividades iniciales pues las que les comentaba las tres de la actualización de los datos el sondeo y el foro que esas no son calificables pero se recomienda que las hagan. Las actividades de aprendizaje guía que está la guía que es el documento que dice pues qué es lo que hay que hacer y de qué se trata todo esto pero pues hay que leerlo. Mi labor como instructores en el transcurso del curso pues ir como haciendo esto más digerible más charlado ponerlo así y están los tres componentes formativos que hay donde están los materiales y las actividades de formación y finalmente aquí aparece sesiones en línea donde pues van a aparecer las grabaciones. Bueno, entonces ya mirábamos por acá tenemos esto vemos esto más grande yo les comentaba que aquí tenemos bueno, anuncios pues están los anuncios esto de participantes no es tan relevante información pues aparece información del curso contenido del curso que es lo que acabamos de ver para contactarse conmigo la herramienta que es más útil pues por un lado pues están aquí las sesiones donde ustedes pueden venirme a preguntarme como lo hizo yo ni Gabriel o Lisette que pues eso pues aquí también es bueno porque podemos estar más en contacto pero pues si ustedes no participan en las sesiones pues el lugar donde ustedes me pueden contactar principalmente pues por un lado está el foro social que era el que hablábamos hace rato donde hacemos una pequeña presentación o en inglés en español sugerimos que lo hagamos en inglés no se preocupen tanto porque nos quede bien o mal pero lo importante es hacerlo para ir aprendiendo pues igual este es el primer nivel aquí hay un espacio que dice foro de dudas e inquietudes entonces es lo mismo vamos aquí donde dice responder acá bueno acá no hay ningún otro post o otra publicación solamente está la mía en este momento pero pues como hacen ustedes para enviar aquí hay una versión que dice activar texto enriquecido es para ponerle negrilla y eso pero pues no es obligatorio aquí le podemos colocar nuestra inquietud hello puede ser en inglés o en español como quieran hacerlo teacher i have a problem the forum is not available listo pues bueno y me cuentan algo más ahí yo lo hago así y le dan aquí responder o la pregunta que ustedes tengan también lo pueden hacer en español no hay ningún problema y con 24 horas o sea si escriben digamos hoy a más tardar en 24 horas mañana en la noche pues yo les estaría respondiendo ahí su pregunta si es un día viernes pues el día lunes o si es festivo pues el día martes y eso es lo que tiene que estar aquí con los foros en los foros pues está el foro de presentación que es el foro social el foro de dudas e inquietudes y como ustedes veían en el cronograma hay un foro calificable pues creo que se lo vamos a ver en su momento pues también hay que escribir ahí hacer unas presentaciones y unas cosas pero pues yo creo que la otra semana ya pues hablamos con más detenimiento acerca de esto ahora la cuestión de las evidencias hay dos evidencias que son dos archivos uno que es una presentación de una rutina diaria que es con imágenes y oraciones y otra que es un video donde escribimos a un tercero un amigo un familiar eso por donde lo pueden enviar eso lo pueden enviar aquí por evidencias entonces aquí dice están los dos casos presentación rutina diaria y video presentación aquí pues se envían usualmente archivos o también se pueden enviar enlaces después miramos eso de los enlaces entonces nos dice video presentación aquí nos abre un espacio parecido a cuando subimos una foto a una red social o queremos hacer como un post aquí nos dice escribe la evidencia pero aquí no vamos a escribir la evidencia aquí simplemente si quieren me escriben hello teacher this is my submission bueno aquí después le colocamos otra cosa pero realmente aquí para enviar la actividad donde dice adjunta un archivo entonces aquí les abre un espacio en el navegador de los archivos para ingresar ahí el explorador copian el archivo y le dan aquí contestar y pues ahí es donde hacemos el envío de evidencias que son que son archivos que son dos presentación rutina diaria video presentación si ustedes ven aquí esto va a estar habilitado hasta el día 9 de diciembre entonces ven aquí que también está habilitado hasta eso y los foros también miremos aquí el foro que es calificable como les contaba va a estar habilitado hasta el día 9 de diciembre bueno ahí miramos evidencias sesiones en línea eso pues simplemente es con el enlace que yo les envié hay otra manera pero se me hace más sencillo de esta forma y miremos lo de las evaluaciones que era lo que me preguntaba Gabriel entonces aquí la primera evidencia que vamos a enviar cosa que es calificable es una evaluación ahora ustedes se preguntarán profe pero pues hasta ahora estamos iniciando cómo vamos a hacer esa evaluación eso es algo que les voy a explicar el día el día jueves pero para para que tengan una idea acá ustedes le dan click donde dice ver evaluación y una pregunta que muchos de ustedes van a tener que les voy a responder aquí les va a decir bueno algunos ya presentaron la evaluación y pues no la aprobaron otros sí pero qué pasa profe si yo presento la evaluación y pues no la paso no la pruebo aquí en el SENA la idea no es que como en otros tipos de formación donde se sacó uno y perdió o sacó tres y pasó aquí no funciona así la cuestión es que acá esto va a tener intentos ilimitados si ustedes ustedes presentaron esa evaluación este test que tenemos acá y no lo aprobaron ya les digo dónde pueden saber si lo aprobaron o no entonces pues lo que hay que hacer es pues repasar de nuevo pues atender a las sesiones mirar las grabaciones yo les doy algunas algunas ideas o algunas cuestiones para que ustedes se guíen también y pues volverlo a realizar hasta cuándo hasta el día 9 de diciembre sí igual que el otro ahora aquí pues ustedes van a encontrar que a ustedes si les va a aparecer a mí no porque yo no puedo enviarlo porque estaría como calificándome a mí mismo aquí les va a aparecer una cuestión que dice iniciar evaluación después aquí en las preguntas ustedes van pasando aquí hay preguntas de la 1 2 hasta la 14 sí hay diferentes tipos de preguntas hay unas que son de seleccionar la columna hay otras que son de de seleccionar el día jueves pues ya vamos a ver estos temas sí ya les voy a contar de qué se trata el tema y pues algunas o algunos tips y algunas cosas para aprobar esto que está acá pero pues por el momento lo pueden intentar pero pues con los contados si pues no lo aprueban pues no hay ningún inconveniente pues vuelven y lo presentan y bueno hay diferentes tipos de preguntas acá de selección múltiple otros que son acá de rellenar y organizar las palabras ese vocabulario que está acá de esas palabras lo encuentran en los materiales que hablábamos hace poco y al final le dan finalizar bueno y eso sería ahora por acá alguien me pregunta algo ya lo atendemos Carlos ah por acá ingresando Pablo ya lo atendemos Carlos termino esta parte y ya lo atendemos entonces como saben ustedes que pues está aprobado o no si enviaron el foro o las evidencias que son de los archivos o esta evaluación como saben que lo aprobaron o como es el proceso que ustedes tienen hasta el momento seguimos bajando ahí después de evaluaciones aquí están los sondeos que ahí está el sondeo inicial si lo quieren buscar ahí también lo pueden encontrar esto de wikis no galería no portafolio de evidencias tampoco es tan necesario pues ahí tienen el registro de lo que ustedes han enviado pero aquí lo interesante está aquí en la parte de calificaciones vamos a mirar por acá y aquí en la parte de calificaciones ustedes les va a aparecer pues el nombre de ustedes esto de sondeos no lo tengan tan en cuenta y aquí les va a aparecer una cuestión que dice actividades le dan clic ahí desaparece wrap 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 esto wrap quiere decir resultados de aprendizaje pero la cuestión es la siguiente ustedes le dan clic más ahí entonces en el foro si ya lo aprobaron les aparece una a o una d miremos otro aquí este es el de el test aquí también si lo aprobaron les aparece una a o una d el test para probarlo hay que tener el 70% de las preguntas correctas si no pues aquí nos va a aparecer una d y aquí también nos va a aparecer las dos actividades que son de archivos nos va a aparecer una a y una d entonces pues que pasa si tenemos una d en alguno de estos pues en el caso del foro pues van al foro y yo usualmente si hay algo que corregir les coloco ahí en negrilla pues que hay que hacer en el caso del test pues ahí si hay que volverlo a repetir yo pues en el transcurso del jueves y la próxima semana les voy a dar algunas indicaciones para que sepan cuáles son las posibles respuestas para que sea mucho más fácil realizarlo y en el caso de las actividades de presentación y el video lo que son archivos van donde enviaron el archivo y ahí les tiene que aparecer una retroalimentación y vuelve y se envía el archivo y eso sería lo que pues tiene que ver con eso entonces las partes principales acá son los siguientes el anuncio está la información de lo que se va haciendo en el transcurso del curso en contenido del curso encuentran como les contaba el cronograma que es relevante recuerden que el curso va desde el día 3 de noviembre que fue el día viernes hasta el 9 de de diciembre que va a ser un sábado entonces ahí están las diferentes cuestiones pero pues estas fechas que aparecen aquí son sugeridas aquí hay unas actividades iniciales que es la actualización de los datos el foro social de la presentación y el soldeo inicial aquí están las actividades de aprendizaje guía en la guía de aprendizaje ustedes van a encontrar lo que hay que hacer escrito lo que hay que avanzar pero pues mi labor como instructor aquí es apoyarlos en eso están los componentes formativos yo les recomiendo que para iniciar esta semana el transcurso de hoy y mañana cuando nos veamos el día de mañana y el jueves perdón pues revisen estos materiales intenten hacer las actividades del primer componente formativo si tienen más tiempo pues trabajen más y en las sesiones en línea pues se encuentran las grabaciones de lo que se hagan los martes y los jueves a las 7 en los foros pues está el foro social está el foro de dos inquietudes y está el foro let's meet que es el foro calificable que se llame se llama temático están las evidencias aquí ustedes pueden enviar los archivos de la tercera y la cuarta actividad está la parte de evaluaciones este curso solo tiene una evaluación entonces aquí no tiene pierde le damos clic ahí esa es la evaluación de lo de esta semana en teoría porque pues igual eso lo pueden completar en cualquier momento de aquí al 12 al 9 de diciembre evaluaciones fondeos bueno eso no y calificaciones donde ustedes encuentran pues la evaluación que se ha dado ahí de aprobado y no aprobado que si es aprobado pues igual revisen el espacio que a veces hay correcciones pero no es para que las hagan sino para que las tengan en cuenta y si aparece una D que sería disapproved que sería no aprobado pues van al espacio y ahí usualmente dice lo que hay que hacer o si no me escriben por el foro de dudas inquietudes y yo les respondo ahí lo que tenga que hacer bueno eso sería en general lo que tenía que comentarles el día de hoy como les comentaba y de acuerdo al cronograma ya le doy las respuestas para Carlos y para las otras personas que me quieren preguntar en el contenido del curso recuerden que ahí está el cronograma ahí está para que ustedes tengan la guía recuerden que aquí están las fechas pero básicamente para que sea más sencillo serían los martes y los jueves acá con esto y el día jueves ya empezamos a trabajar como tal el tema y pues por el momento vamos a estar trabajando eso que sería el test y el componente formativo 1 que dice hello it's nice to meet you bueno eso sería para contarles lo que tendríamos por el día de hoy ahora sí vamos a dar un espacio para las preguntas entonces Carlos nos tiene una pregunta lo escuchamos profe buenas noches ¿cómo estás? bien sí señor cuéntenos bien gracias buenas noches para todos profe te hago una pregunta el viernes yo hice un text y tenía 14 o 15 preguntas unas ventanitas y en la número 13 había un audio pero no me dejó escucharlo ah sí debe ser este que está acá sí señor ya miramos precisamente cuando estabas ahí fue cuando levanté la mano pero sí señor tranquilo no hay ningún inconveniente es que ya estaba por terminar ahí entonces como para redondear la idea pero sí acá esto que está acá eh sí lo que yo les recomiendo de pronto en este caso es que lo intente con otro navegador puede ser la razón si definitivamente no funciona con ese navegador me escribe algún en el foro de dudas e inquietudes y yo miro cómo saco esto de acá y se lo envío por el foro para que lo escuche pero alguna solución la encontramos Carlos no se preocupe listo pero entonces en la primera ¿por qué sí me dio? le dio qué perdón el audio ah de pronto puede haber sido pronto que usted lo tenía acá con el botoncito de de no escuchar puede haber sido sí no sé cuál ha podido ser la razón acá miremos el último si yo le entiendo lo que usted me quiere decir acá por ejemplo la 13 creo que tiene un audio de pronto usted lo tenía aquí con el botoncito o con el audio bajo puede haber sido no no lo intenté por todos lados y aparecía como si ya lo hubiera escuchado pero bueno no listo entonces ya sé que la próxima le puedo escribir para que me lo puedan enviar sí sería como la solución pero la verdad sí es bastante raro porque si lo escucho en uno y el otro no no es problema porque en la ventanita en la ventanita número uno sí me dejó escuchar el audio sí sí este que está acá sí en ese sí bueno sí sería eso pero es bastante raro de pronto intentémoslo de nuevo y si no pues yo le envío el audio por el foro para que pues lo pueda trabajar alguna cuestión la solucionamos no se preocupe Carlos no se preocupe muchas gracias bueno Carlos you are very welcome aquí la mejor calificación sería la sí en ese caso sí la calificación sería la digamos bueno aquí ya les conté esto por acá ya hablamos de esto los materiales los foros aquí estamos en las preguntas e inquietudes marquemos esto que ya lo vimos bueno mi correo es también lo puedo enviar por el correo si no se puede por el foro a veces hay archivos que no quieren correo es avargascu arroba cena punto edu punto co ahí también me pueden escribir los voy a enviar por el chat para que lo tengan ahí presente y Jan nos pregunta si la A es la mejor sí entonces les voy a explicar acá entonces esta de la A y la D aquí tenemos esto por acá un momentico para que nos dé espacio aquí aquí tenemos esto entonces la A viene de approved pues que sería en este caso aprobado aprobado sí y la D viene de disapproved que sería pues en este caso no aprobado entonces en este caso la A vamos una cosa que yo aquí como he creado esto acá la A la A vamos a quitar el color para que sea más fácil de ver la A es de aprobado y la D es de no aprobado entonces ahí en este caso pues el que queremos pues es la A pero pues igual como les contaba no se preocupen si por alguna razón pues quedó una D no es el fin del mundo igual pues aquí estamos para volverlo a hacer para apoyarlos y para desarrollar la actividad de nuevo pero pues en este caso el A es el el bueno por ponerlo así de alguna manera como nos comenta Jan ok guys so that's all I have to tell you today I am wondering if any of you might have any other questions so we can call it a day bueno eso es lo que tenía que contarles el día de hoy hoy no vamos a la idea no era hablar mucho de inglés sino pues como revisar el curso como ingresar como trabajar pues y como navegar y saber cuál es la dinámica del curso el día jueves pues si ya vamos a trabajar empezar a mirar el tema los contenidos que están ahí cómo desarrollar la evaluación lo que nos comentaba Carlos entonces eso sería pues lo que tendría que comentarles por el día de hoy no sé si ustedes alguno de ustedes tendrá alguna pregunta recuerden para los que llegaron un poquito tarde para los que quieran adelantarse sobre lo que se habló hoy pueden ingresar acá donde dice ingresan al curso contenido del curso proyecto sesiones en línea en el momento aquí dice grabaciones sesiones en línea no aparece nada pero ya desde mañana por la mañana pues ya tiene que aparecer la grabación y pues ahí se pueden adelantar bueno a partir del jueves ya nos informaremos en la primera evidencia y mejora la calificación exactamente Gabriel si ya el día jueves revisamos los contenidos y qué es lo que hay que hacer pero me gusta esta primera sesión contarles de qué se trata y no empezar una vez a hablar del tema pues sin saber dónde encontramos las cosas pues cómo podemos comunicarnos cuál es el orden de las cosas me parece más importante primero eso para este primer nivel algunos de pronto ya lo saben pero para algunos que son nuevos pues es mejor esto porque igual la plataforma al inicio pues puede ser un poquito confusa porque tiene varias cosas para revisar ok everyone bueno Johnny me pregunta cómo puedo ver la clase entonces ustedes ingresan aquí ingresan al curso van aquí a contenido del curso proyecto sesiones en línea grabaciones sesiones en línea y mañana tiene que aparecer acá un enlace que dice grabación y aquí aparece un enlace de YouTube donde aparece eso ok guys so since you don't have or you don't seem to have any more questions so we are going to call it a day and we will meet again on Tuesday at 7 p.m. o'clock sharp bueno como parece que ustedes no tienen ninguna pregunta más entonces nos vamos a ver de nuevo el día jueves a las 7 de la noche en punto que tengan una muy buena noche have a good night bye bye bye